Ella me dijo que me Ella me dijo que me Voy a empezar Ahora me encuentro Echar a volar Solo quiero Dejar eso atrás Sigo avanzando sin saber Donde voy Sin rumbo fijo Acá en ningún lugar Solo en la suerte Puedo confiar En la suerte de no Poderla encontrar Ahora estoy en camino Lo volvería a intentar Aunque no sea mi destino Nunca me volveré a traer Solo quiero Buscar otro lugar Solo en la suerte de no Poderla encontrar En el juego Echar a volar Solo quiero Dejar eso atrás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.